Pedrito regó gasolina sobre la maleza. Quería hacer una fogata como la hicieron sus amigos. Quiso prenderla con una camareta. Y cuando el artefacto estalló, toda la gasolina cayó sobre su cuerpo. Él tiene quemaduras de tercer grado. En el brazo, en la parte lateral del tórax y en toda la pierna. Que allí no juegan con camaretas. No juegan con cosas peligrosas. Angelito es llevado al quirófano para recibir curaciones. Tiene quemado el 70% de su cuerpo. Vio a su madre moler la menestra caliente sobre la cocina. Él quiso hacer lo mismo. Y ya, pero cuando yo lo vi, fue que estaba así. Fue que yo le dije, ¡no! Y pegué la carrera a coger. Ya, pero ya fue demasiado tarde porque ya se le vino ya eso. A Esteban le acaban de suministrar medicina para el dolor. En su desesperación llama a su padre y a su médico. Nueve días atrás ingirió por recomendación médica un tratamiento contra la toxoplasmosis. Su cuerpo reaccionó con una alergia conocida como el síndrome de Steven Johnson. Cientos de ampollas brotan de su piel como quemaduras. No es que toman una dosis exagerada. No es que el médico los ha recetado equivocadamente. No. Es que es un medicamento que los ingiere y el organismo produce esa reacción. En la mayoría los accidentes se registran por descuido o travesuras. Y los perjudicados tienen entre uno y cuatro años de edad. El año pasado esta sala recibió 94 pacientes con quemaduras. Este número se incrementó. En lo que va del año ya son 124 los casos. Los galenos se encomiendan a la ciencia y a la fe en cada curación de un paciente. El tratamiento es doloroso y la evolución es impredecible. Hoy pueden estar bien, mañana no se sabe. Los que logran vivir tienen otra dura batalla. La rehabilitación. Henry Avelino, Gama Noticias.